Saludos, Trollkintachis. Ayer fue un día duro, un día un poco trágico. Ayer salió una noticia muy impactante sobre la relación de Halbran con Galadriel. La siguiente parte de la entrevista de Charlotte Bramston, directora principal de la temporada 2 y que participó también a temporada 1, habla sobre la carga amorosa entre los personajes durante temporada 1, hasta que se conoce la verdad sobre Sauron. Ver a Halbran realmente afectó a Galadriel. ¿Cuáles eran sus sentimientos hacia él? Sí, Galadriel obviamente estaba enamorada de Halbran, se sentía muy atraída por él. Entonces cuando Sauron cambia de forma, Sauron lo sabe porque se mete en su cabeza, así que sabe lo que está pensando, lo que está sintiendo. Entonces cuando inmediatamente toma la forma de Halbran, la desestabiliza por completo porque esa era su debilidad. Ella tenía sentimientos muy fuertes por el rey, por Halbran, obviamente en la primera temporada. Esto parece que ha traído bastante cola detrás, ya que ha revolucionado las redes, y no lo culpo porque esta introducción del amor entre esa relación es un poco bastante chocante, y para mí no tiene mucho que ver con lo que ocurrió en realidad. Sin embargo también encontramos estas declaraciones de los subrunners en Games Radar Plus, que van totalmente en contra de las declaraciones de la directora, ocurriendo esto en 2022. La primera temporada de Rings of Power ha llegado a una conclusión sorprendente, resulta que las teorías eran correctas. Halbran es Sauron, para muchos la revelación habría sido una completa sorpresa, pero para aquellos que analizaron con atención cada palabra de Halbran, las pistas estaban allí desde el principio. Las apariencias pueden ser engañosas, le dice a Galadriel mientras flotan en los mares divididos en el segundo episodio de la serie. La idea según los creadores del programa no era quitarle la alfombra a los espectadores, sino sentar las bases para una revelación que sacudo a la Tierra Media hasta los cimientos. Total Film asistió a una sesión de preguntas y respuestas con J.D. Payne y Patrick McKay, en la que hablaron sobre la revelación y la audición del actor Charlie Vickers. J.D. Payne, Vickers finalmente lo supo. Lo mantuvimos en secreto, por un tiempo leyó un monólogo de Ricardo III. En cierto momento sospechó que Halbran era Sauron. Lo relacionó todo como diciendo, bueno, me están haciendo leer a villanos del canon inglés profundo. No le dijimos desde el primer momento que esto era lo que estaba sucediendo. Dejamos que lo descubriera. Patrick McKay, Charlie es increíble y tiene un enorme talento, y nos encantó tenerlo. De hecho, originalmente leyó para Elrond, pero este personaje siempre fue Sauron, una de las ideas y chispas iniciales, y en nuestra opinión, correcta o incorrecta una razón para hacer toda la serie, es que Galadriel habla de Sauron en los libros de una manera que indica que lo conocía bien. J.D. Payne, citando a Galadriel en la Comunidad Anillo, percibo al Señor Oscuro y conozco su mente, o toda su mente en lo que concierne a los elfos, y él siempre busca verme a mí y mis pensamientos, pero aún así la puerta está cerrada. La idea de, aún así la puerta está cerrada, de que él ha estado tratando de alcanzarla durante mucho tiempo, y hay una sensación de ida y vuelta entre ellos, nos pareció infinitamente fascinante y dijimos, hay toda una historia entre ellos, él no es solo un ojo en el cielo, que la mira desde lejos, hay una relación. Y entonces, como podría haber una relación entre el Señor Oscuro y Galadriel, de una manera que les permitiera llegar a un lugar de interés. Si ella supiera que era él desde el principio, obviamente lo rechazaría de plano, porque sabemos, por el legendario, que él fue responsable de la muerte de su hermano. Sabemos que él tiene este deseo de sanar el mundo, y ella tiene este deseo heroico de arreglar el mundo. Así que si pudiéramos ponerlos en el paralelo, sin saber exactamente quién era, había una oportunidad ahí. Patrick McKay, dos cosas más que añadir. Existe toda esta idea de las cartas, y otro escrito de Tolkien, donde habla de que Sauron no era malvado al principio. Elrond dice en el libro, nada es malo al principio, ni siquiera Sauron lo era. Inmediatamente pensamos en la serie de televisión, Breaking Bad, pensamos en Tony Soprano, de los Soprano, estos personajes, que son estos enormes villanos modernos más grandes que la vida, pero tienen este otro lado, vas y vienes, los odio, los amo, me están seduciendo. Pensamos que era un terreno realmente rico, y luego Tolkien tuvo esta idea de los encuentros casuales a lo largo de sus libros, que los encuentros casuales están predestinados a Tierra Media. Entonces, ¿qué pasa si Sauron está en un lugar donde está arrepentido y perdido, y Galadriel está en un lugar donde está desesperada y obsesionada? ¿Qué podría pasar si se encuentran? Tal vez serían amigos, quizás se llevarían bien. La idea de una conexión cósmica no romántica parecía tan cargada de posibilidades, eso fue de lejos lo más difícil en lo que trabajamos. Tenemos esta idea de que, si lo vuelves a ver, todo lo que dice no es una mentira. Esto no es como una encuesta preliminar, no estamos tratando de escandalizar a la gente, queremos con suerte recompensar a quienes lo vean, con atención si sospechan de él al principio. Esa es una versión completamente válida del programa, pensamos. Los actores, en concreto Morfin Clark, actriz de Galadriel, hablaba de esta relación de la siguiente forma, para mí algo ambiguo, en este fragmento extraído de tomatazos, igual que el anterior de octubre del 2022. Hubo mucha discusión entre Charlie Vickers, y sobre todo, como expresarían estos dos personajes honestamente, cómo se sintieron y cómo serían vulnerables. Lo intentamos varias veces, y básicamente llegamos al punto en que pensamos, realmente no pueden mirarse, eso sería demasiado para ellos. Fue muy divertido filmar eso, y me encantó la forma en que Charlotte Bramston lo hizo. Había una verdadera simplicidad entre ellos, porque lo que estaban diciendo era muy masivo. Creo que para Galadriel cada vez que siente algo, eso lo asusta porque sabe que cuando sientes puede hacer mucho. Y no siempre sabes si eso será para bien o para mal, porque ha cometido errores en el pasado. Eso también es algo bastante identificable, siempre es aterrador decirle a alguien cómo te sientes, y sentí que nos ganaríamos ese momento entre ellos, y estoy muy feliz de que no lo presionamos demasiado. Es verdad que, pese a que la directora haya hablado tan claramente, la opinión es diferente según a quién le preguntes. Los hurraners niegan directamente cualquier intención romántica, creo yo que sabiendo lo que podría atraer esto. Y Morfit habla muy ambiguo, sabiendo lo bueno de la existencia de sipeos para cualquier fandom, pero al mismo tiempo hablando de cargas emocionales y sentimientos, y no de una relación amorosa romántica. Pero chocando todo esto con las últimas declaraciones de la directora, creo que esto es algo bastante grave, primero de todo porque si Galadriel se enamora de Halbran es un despropósito absoluto. Recordemos que en estos puntos, aunque Kelebor se supone que esté muerto dentro de la serie, en los elfos el matrimonio y el amor no funcionan como las personas normales. No es hasta que la muerte nos separe, básicamente. No funciona así. Los elfos reencarnan y mueren, y pueden volver a encontrarse. El único caso conocido de lo que podemos llamar un divorcio, o mejor dicho, una separación, es el de Finwe con Miriel. Ya hablaremos en otro momento de esto en posteriores vídeos, pero básicamente para poder separarse necesitaron cambiar las leyes mismas de naturaleza, mediante intercesión divina, y con la voluntad explícita de ambos de llevar a cabo la separación. A la hora del resto de casos se suele hablar de los caminos amandos, y la reencarnación y reencuentro en Aman. Ese es el peor de los casos. Pero hay que tener en cuenta que los jefes de A6 son los showrunners, y está contradiciendo directamente lo que ellos han pensado para el personaje. Una cosa es grabar de forma ambigua para generar esa duda, y otra directamente decir que la verdad es la suya, cuando los showrunners ya lo habían desmentido cuando ocurrió. Creo que hay un problema comunicativo gravísimo relacionado con la serie, y los showrunners deberían de dar una declaración oficial sobre esto como máximo cargo autorizado, para crear elementos en su serie. Yo en lo personal no lo veía como una relación amorosa dentro de la serie, sino que Galadriel había conectado con Halbran, y tenía miedo porque se había cerrado a la venganza desde el principio, y se encontraba en una nueva tesitura para el personaje volver a conectar con alguien. El actor de Sauron, Charlie Vickers, dio una entrevista para Hollywood Reporter, hace unos días. Tocando el tema de fondo, del lado contrario, poniéndole foco en Sauron. Finalmente vemos esta batalla con Galadriel, que se venía gestando desde hacía mucho tiempo. Primero lo primero, Sauron está enamorado de Galadriel, habla de convertirla en su reina. No creo que esté enamorado de ella en el sentido humano de la palabra, yo le aporto mi humanidad al papel, y todo el mundo lo ve a través de este prisma de humanidad. Así que ves personajes con química, y ves que hay algo romántico ahí, así es como vemos las cosas, porque es parte de nuestras vidas. Creo que es genial que la gente se sienta así sobre el programa, o sobre diferentes relaciones. Pero creo que para Sauron, y el amor romántico, no es algo que vaya por ahí pensando. ¿Dónde está mi novia? Porque es un ángel, y creo que probablemente sea lo mismo para Galadriel. Así que no lo veo como amor romántico, lo veo como este tipo de conexión que está a otro nivel, que cualquier otra persona, con la que se haya cruzado con la calle. Ve a esta elfa noble, y dice, oh, ella opera en un plano similar al mío, donde puedo conectar con ella en cosas que no podría conectar con Joe Blocks, en la esquina de la guerrería. Pero creo que es divertido si la gente quiere leer lo que quiera. Para terminar, hace unos días salió esta entrevista de Charlie Vickers, en Total Film, sobre el futuro de esta relación, diciendo lo siguiente. ¿Entonces el libro entre Sauron y Galadriel está cerrado? ¿Y su mente está libre de su corrupción? Como el actor de Sauron, Anatar, Charlie Vickers le dice a Games Radar Plus, todavía habrá una conexión entre los dos en el futuro. Creo que definitivamente se irá viendo una presencia. Creo que fue una confrontación, pero creo que como se ve en los libros de El Señor de los Anillos, él todavía está presente en su mente, dice Vickers. Y creo que mientras esta serie continúe, son las fuerzas del bien y del mal. Y creo que esta conexión perdurará en la serie. Por lo tanto, si bien es cierto que la directora ha confirmado esa relación amorosa, o por lo menos ese amor de Galadriel por el personaje de Halbran, creo que es evidente por el resto de casos que no es así. Por lo menos no en esa dimensión romántica. Ni de Galadriel con Sauron, ni de Sauron con Galadriel. Por lo que espero que en los próximos días, por lo menos, la directora mande un comunicado diciendo que todo lo que ha dicho no estaba correcto con lo que querían plantear en la serie, o que los Saurones hablen de ello. Por lo menos para dejar claro las cosas, aunque sea. En el caso de que sea tal cual dice la directora, creo que sería un terrible error, porque no funcionan así las cosas dentro del universo de Tolkien, y tergiversan mucho los elementos de la narración. Creo que los Saurones han intentado explicar los elementos más problemáticos a la hora de tergiversar el canon. Por ejemplo, el repliegue temporal, que hace que la historia ocurra todo al mismo tiempo. O también el caso de los Easter, en el que parecía que iba a ser Saruman el segundo Easter, el Ciel, el Mago Oscuro. Pero que salieron rápidamente a desmentir que esto era imposible que ocurriese dentro de las leyes de la Tierra Media. Por lo tanto, creo que esa tergiversación y estas líneas rojas que están traspasándose en este caso, deberían ser aclaradas por lo menos dentro de la serie, para explicar en qué contexto se está realizando este enamoramiento o esta relación que hay con Sauron y con Galadriel. Creo que la que dieron los Saurones se acerca mucho a la realidad de la serie, por lo menos la que presenta. Y sería una pena que la directora tuviera razón y efectivamente todo fuese parte de un enamoramiento como si fuese una pareja. Espero que no sea así porque Elemento From Enemy to Lovers, la verdad es que no me gusta nada y en este caso Galadriel y Halbra no tendrían que tener nada entre ellos. Sobre todo porque está Kelevore, que se supone que tendría que aparecer en algún momento y que es una pieza fundamental de la historia. Aunque ya hemos visto que se la han ventilado muy rápido y lo dejan como un elemento que pueda aparecer. Aunque la serie ni siquiera se ha mencionado que pueda hacerse, simplemente lo han hecho de spoiler. Por lo tanto, igual ni siquiera aparece dentro de la serie. Sería raro teniendo en cuenta lo mucho que están respetando el canon de las películas, por lo menos en lo que se refiere a la estética visual. Y recordemos que en las películas aparece Kelevore al lado de la dama de Lorien. Por lo tanto, sería bastante extraño que no sucediese así. Recordemos también que en esta serie se ha hablado de que Kelevore es el marido de Galadriel y que está muerto. Por lo tanto, por lo menos tendría que mantener ese luto. No creo que el beso entre en esta disputa, porque el beso es simplemente una técnica de distracción. Y aunque sea problemático, eso es problemático en otro sentido, no realmente por la narrativa de la serie. No sé qué os ha parecido estas declaraciones. Os leo en los comentarios. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!